Este es el último tiempo para el pueblo del Señor Cristo limpiará su iglesia de toda impureza y se sabrá quien es de Dios Cristo limpiará su iglesia de toda impureza y se sabrá quien es de Dios Pastor, no te preocupes si algunos te están dando problemas Porque Cristo quitará lo que no es suyo y aunque te quedes con uno Pero que pase la prueba Porque Cristo quitará lo que no es suyo y aunque te quedes con uno Pero que pase la prueba Hay algunos que no quieren someterse a la sana doctrina del Señor Y esos son los que causan divisiones porque en sus corazones no tienen nada de Dios Y esos son los que causan divisiones porque en sus corazones no tienen nada de Dios Pastor, no te preocupes si algunos te están dando problemas Porque Cristo quitará lo que no es suyo y aunque te quedes con uno Y aunque te quedes con uno, pero que pase la prueba Porque Cristo quitará lo que no es suyo y aunque te quedes con uno Pero que pase la prueba La cizaña ha crecido junto al trigo Pero el día de la ciega cerca está La cizaña será atada para el fuego Pero el trigo irá al cielo, al granero celestial La cizaña será atada para el fuego Pero el trigo irá al cielo, al granero celestial Pastor, no te preocupes Si algunos te están dando problemas Porque Cristo quitará lo que no es suyo Y aunque te quedes con uno, pero que pase la prueba Porque Cristo quitará lo que no es suyo Y aunque te quedes con uno, pero que pase la prueba Pastor, no te preocupes Si algunos te están dando problemas Porque Cristo quitará lo que no es suyo Y aunque te quedes con uno, pero que pase la prueba Porque Cristo quitará lo que no es suyo Y aunque te quedes con uno, pero que pase la prueba